Noticias Diocesanas Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía este domingo de Pentecostés en la Santa Iglesia Catedral, donde concelebraron Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez y el Padre Manuel Zamora Díaz. Del 18 al 20 de mayo nuestro Seminario Diosesano festejó su santo jubileo contando con la presencia de Monseñor Julio César Salcedo Aquino, quien presidió la Eucaristía el viernes 18 de mayo en la Capilla Central del Seminario, donde también 46 alumnos del Seminario Menor recibieron su distintivo que los identifica como Tarcicios Adoradores de Jesús Eucaristía. Como cada año, el tercer lunes de mayo, nuestra Santísima Madre, la Virgen de Ocotlán, baja a las periferias a visitar la realidad de nuestra ciudad. Ella se acercó a los más necesitados como un signo de amor y se entrega a sus hijos. La procesión inició a las 2 de la mañana, donde la imagen de la Virgen salió de la Basílica de Ocotlán para recorrer las calles de la ciudad. Durante la procesión, los decanatos de nuestra diócesis participaron en diferentes estaciones, donde los sacerdotes y fieles hicieron una reflexión y una breve oración por alguna intención específica como trabajadores, comerciantes, familias, niños, adolescentes, jóvenes, enfermos, vocaciones, migrantes, servidores públicos, entre otros. Participaron en esta peregrinación sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y fieles procedentes de diferentes partes de la diócesis y de otros estados del país. Noticias Parroquiales Este sábado 19 de mayo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía en la Cuasiparroquia de San Isidro Buen Suceso, donde también confirió los sacramentos de primera comunión y confirmación a niños, adolescentes y jóvenes de esta comunidad. Monseñor Julio César fue recibido por un grupo de laicos quienes le mostraron su cariño a través de una bienvenida en su lengua materna, el náhuatl, además de flores, cantos y porras. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Julio César y concelebrada por Monseñor Elmenegildo Ramírez Sánchez y su párroco, el presbítero Palemón Piedras Nájera. Antes de iniciar la misa, Monseñor Julio César estuvo con algunos enfermos y los ungió. El domingo 20 de mayo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino celebró la Santa Eucaristía y confirió los sacramentos de confirmación y comunión a niños y jóvenes de la Parroquia de San Bernardino de Siena, en Contla, debido a su fiesta patronal. Próximos eventos Invitamos a todos los jóvenes a participar en el preseminario del 15 al 22 de julio de 2018. Requisitos Llevar una carta de su párroco Haber terminado la secundaria o preparatoria Donativo 800 pesos Participa La Pastoral Vocacional invita a todos los jóvenes que tienen la inquietud de la vida sacerdotal a participar en el campamento vocacional del 29 al 30 de junio. Los interesados deberán llevar ropa cómoda, de deporte y abrigadora, así como sleeping y tienda de campaña. Cuota de recuperación 200 pesos. Informes con los seminaristas Quique Osorio y José Luis a los teléfonos 246-1798-746 y 247-109-7897 Participa Felicitaciones Felicitamos a los sacerdotes que cumplen un año más de vida en estos días. César Hernández Carranco Jesús Shawén Titla Ranulfo Méndez Flores Ranulfo Rojas Bretón y Francisco Javier Lima Sandoval También felicitamos a los sacerdotes que cumplen un año más de su ministerio. César Delgado Delgado Agustín Hernández López José Rafael Molina Hernández Francisco Rodríguez Lara Ranulfo Rojas Bretón Guillermo Aguilar González Cristóbal Gaspariano Tela Fortino Cervantes Hernández René Hernández Juárez José Reyes Hernández Pérez Guillermo Hernández Pérez Palemón Piedras Nájera Luis Pedro Ruiz Baez y Abel Vázquez Gutiérrez Muchas felicidades.